Amigos, yo conocí a una mujer tan preciosa que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía, aquella linda mujer Ya llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella, es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida lo puedo curar Amigo, esa mujer a quien dices que amas es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda, hambrienta por mi Ella, hace el amor como una salvaje, en cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella, hace tiempo es mi amante prohibida el placer Ni legal, ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella, que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después, tanto tiempo de estar separados Lo de siempre es que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo, imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así Ella, la que es tu novia tan dulce, tu amante, hambrienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer Ella jura que nos quiere Fingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber la realidad Ella jura que nos gusta Ella jura que nos quiere En la vida a veces se dañan esos casos Esa mujer me dejó con el alma echa pedazos Ella jura que nos quiere Jamás pude imaginar Que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar Ella, cura que nos quiere Morgue sus labios, acaricie su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón enviado de su veneno Ella, cura que nos quiere Ella, cura que nos quiere Que sin nuestro amor se muere Ella, cura que nos quiere En tiempos de antaño fue mi gran querer Y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero ver Y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero